Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Estado Mayor de la Defensa Civil y el Quinto Comando Militar Regional. El 26 de febrero de 2021, participó en el lanzamiento del Plan Departamental de Prevención y Control de Incendios Forestales Agropecuarios en la Comarca Aguascalientes, municipio de Teustepe, departamento de Huaco, en coordinación con el Instituto Nacional Forestal INAFOR. Bueno, damos un agradecimiento muy especial al Ejército de Nicaragua, nuestro Ejército lo ha acompañado en muchos incendios que hemos estado combatiendo, ha sido muy efectiva la labor del Ejército y nosotros también le pedimos que sigan dando ese tipo de apoyo a los compañeros, porque hemos garantizado la seguridad, en este caso de los incendios forestales y agropecuarios en el Departamento de Huaco. Durante la actividad participaron autoridades municipales, brigadistas comunitarios y brigadas multiamenazas, así como un bloque representativo del Quinto Comando Militar Regional. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.